Si, suena bien o qué, dale, 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 ahí, si, vamos, let's go, dale, let's go, dale, puro yo, suena bien o qué, dale ahí, ahí, eso la rosa, y por ti está en el mic, niño, dale, Chile, New Zealand, dale, ritmo, rumba, papito, mamá, son, hi, suena más o menos así, bien, suena de lo que, como, oye, Loma, oye, Loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor, conmigo, papá, dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow, oye, Loma, oye, Loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor, conmigo, papá, dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow, es como, mira, dice así, me he hecho a morar en un viaje lleno de magia, expreso pensamientos, me relajo en una página, es como nadar en el mar, sola rosa en el track, me gusta en el mic, es este buen moroma que todos quieren bailar, si la guitarra mientras suene nadie lo va a parar, sigue el limbo, mambo, el sonido latino, la música pa' mí me lleva hasta lo limbo, es como caminar en el campo, es como olvidar el llanto, no, 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 no me gusta sobrepasar el Rango, no me gusta cuando me dices que na, no me gusta verla sensual, no me olvidas los problemas, aqui ya ya, al bien se deja hipnotizar, la ropa de sol arosa, ahí por vida se mimean, 킨la, no puedo a los problemas, dejalo pa' paraíso, dejalo pa' ir a pasarlo bien, toda la gente bailando la roba, haciéndole hey, hey, y la defensa quito,fare, que palatiadre diet. Dale marrón, dale marrón, vas en la fiesta de Lore a Domingo No importa si tu vida falla ahí, porque la vida es una sola, así que vas a la laima ahí Ya sé yo la laima, eh Y yo soy la rosa, y por ti el chileno New Zealand, Chile, y en el mismo lugar Chiquiça, yeah, let's go, dale, vamos, uno, dos Oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor Dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, profundo Oye loma, oye loma, no te preocupes, no te preocupes más, por favor Dale, dale, uno, dos, papi, mamacita, flow, flow Mira, así nomás Mi rapía, mi música, yo sigo en esa técnica, mi vida no es atlética, tampoco no es cíclica El viaje sin final, una aventura más, otra más, no siento que voy a parar Me siento en un bar de lejano hueso, esperando el tren sentado en el viejo continente Me hago en un beat entre la gente, me desnudo suave como un accidente Siente la sensación del ritmo, viaja lejos como un puto latino Viciando mi pantalón de vino, tomando un mojito, jugando el pingo, tomando vino Leño, me transporto a través de la music, con sola rosa, siendo más que un hit, hit Vale más si pienso la rosa, son que fortíes, quiero caer, latino, papazón Oye Loma, oye Loma, no te preocupes, no te preocupes más por favor Oye Loma, oye Loma